¡Suscríbete al canal! Muy bien, pero hoy no puede fallar, es el último partido, es a final del campeonato y acá hay que tener cabeza fría y corazón caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espate en la final de la Champions, María! Y la presión para este muchacho no existe. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. La verdad tengo que ser honesto y tengo que decir lo que ve. Esa pelota entró casi pidiendo permiso porque le pegó tan mal, tan mal, pero al final hay que efectivarlo y es una importancia. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Suscríbete al número 6, Diago Alcantara! ¡Benzema! Balón de Benzema. La pelota de Casemiro. Davida Alaba. Rodrigo. Lo tiene Benzema. Benzema va a tirar el cinto y lleva peligro. ¿Será que se viene el gol ahora? Controlando en la pelota, Toni Kroos. Pierden el balón. ¡Qué espectáculo, señoras y señores! Estamos viendo el primer tiempo de la final de la UEFA Champions League. Si realmente es así, Fernando, acá están las grandes figuras, ¿quién le va a entrar a la Copa? Tiene la pelota Fabiño. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Esa pelota no es más de ellos. Toni Kroos. Ahí está Kroos. Esta puede ser buena. Tiene la pelota Fabiño. Fabiño va con todo. Fabiño regalando el balón. Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí, nada más. Quiere marcar. La tiene Karim. Va a intentar cruzar el balón. La maneja Kroos. Modric. Le llega Kroos esa pelota. Benzema. Toni Kroos. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Vibra el estadio en el cierre de estos primeros 45. Un nivel maravilloso el que hemos visto. Si esto sigue así, me parece que hay tiempo extra. ¿Y por qué no penales? Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA. Champions League. Y sigue con su magia tocando el balón. Lucas Vázquez. Ese es Lucas Modric. Es un artista con la pelota. Este chico es intratable. No le sacan la pelota. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Diogo Jota. La tiene Thiago. Fabinho. Gran Paz y puede ser. Contundente intercepción. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Buena intercepción. Benzema. Benzema. Y continúa por el costado. Y ojo Jota. Volvieron a jugar a Zala. Ahí está. Lo encontraron. Se viene el bolo. Tentos. Qué maestro de pie de la pelota. ¿De dónde se fue? Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. ¡Vamos! Se viene el tiro de esquina al área. Ese es templo de goleador. Jugador que no le tiene miedo a los finales. Yo creo que se lo merecían. Lo buscaron tanto que lo consiguieron ahora. A ver si lo saben cuidar. Señor director, por favor. Otra vez las imágenes de este tipo de esquina. ¿Así es? Ahora lo tengo que decir. La definición de cabeza fue impresionante. Después del gol conseguido por el equipo de club, todo es festejo. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Bit, bit, bit! Marqué por el número 10, Sadio Mane. Se le fue el control de la pelota para el Real Madrid. ¡Bit, bit, 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 bit! ¡Bit, bit, bit! Diago. Jueguen por el carril de afuera. Firmino. ¡Liverpool regala la pelota! Ahí está el técnico pidiendo el cambio. En cualquier momento se produce el cambio. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Balón para Karim Benzema. Balón para Luka Modric. Epa, pase adelante, le dijeron. ¡Hay empate en la final de la Champions, Mario! Y la presión por este muchacho no existe. Señores, otra vez la repetición del gol. El pase magnífico de Mauro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Virgil van Dijk. Tiene la pelota Fabinho. Quedan 15 minutos en este partido. Tiago. Jordan Henderson. Va con la pelota Matip. Salah. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Virgil van Dijk. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo como mueve el balón por toda la cancha. Es un baile. Jordan Henderson. Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo. Pierden el balón. que partido parejo que tenemos, imposible verlo sentado. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí, nada más. Quiere marcar. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Lucas Vázquez. Este es Toni Kroos. Balón para Luka Modric. La pelota de Casemiro. Kroos. Ahí está Kroos. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Han adicionado tres minutos más al juego. Robertson. Recibe Virgil van Dijk. Se termina el partido y lo que querían. Más fútbol. Nos vamos a la larga. Hay más partido. Hay más emoción. Y está en marcha la primera parte del tiempo extra. Mucha emoción en esta final de la Chava. Remplacé por el número 7, Luis Díaz. Vente Alexander-Arnold. Con ella Alexander-Arnold. Termino. Controla Navi Keita. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota. Que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Eduardo Kamavinga. Eduardo Kamavinga. Bien abierto. Luka Jovic. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar o no. Bueno. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también a Lisson. Y Zizou se agarra la cabeza tras ver cómo su equipo perdió la oportunidad de ponerse en ventaja. Se ve en el tiro de esquina al área. ¡Eso no es el héroe! Intuyó donde iba esa pelota. Y estuvo espectacular. Estas son de aquellas que no vuelven. Ay, si este centro hubiera terminado en gol, hubiera sido la jugada perfecta. El córner que llega al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Marco Asensio. Ahí está el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Zor! Pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara el arco. ¡Gol! ¿Qué querés que te diga, Fernando? ¡Es un golazo! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El enojo y fastidio de Klopp porque su equipo va abajo. 3 a 2 en la pizarra valla, festival de gol. El número 37, Lukájevic. ¡Gol! 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 Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Gol! 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 Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Es acá como llegamos al final del primer chico. Se termina el primer tiempo del alargue. Comienza la segunda mitad del alargue de esta enorme final de la UEFA Champions League. Un último esfuerzo, muchachos. ¡Gol! 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 Parece que esto está definido ya cuando le quedan cinco minutos a la prórroga. ¡Gol! 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 Eso lo tienen este defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Navi Keita. Se comen las uñas en la tribuna. El Liverpool ataca. Quiere el empate. Llega muy bien a reventarla. Qué brillante ver el corazón que le ponen los hinchas del Liverpool al partido. Es la marea roja que baja por la tribuna alentando el equipo. ¡Gol! 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 Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Estaba ahí el empate Mario, pero este arquero lo... ¡Es penal! ¡Ha pitado penal y justo al final del partido les va a costar el empate! Faltando tan poquito y se equivoca de esa manera el defensor. Habrá que hacerle el gol ahora. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Este gol está cambiando todo! Normalmente siempre el arquero se va a mover tanto a la derecha como para la izquierda en un penal. Si vos lo tiras al medio las posibilidades de hacer el gol son buenas, son mayores podemos decir. Bueno, eso es lo que hizo el delantero, lo tiró por el medio y la pelota estiró ante la desesperación del arquero. ¡Gol! 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 Bueno, agárrense de las manos diría el Puma, porque esto se define en finales. Señores, yo no sé si decís de qué me gusta más si ser arquero en este momento o ser el que patea los penales. Hay mucha presión sobre el primer pateador. ¡Esto seguro! ¡Dictel llegó a picarla y la clavó! ¡Qué sangre fría! ¡La tapa el arquero! ¡Qué bien se tiró! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. ¡Y metió la pelota en el fondo! ¡Tapa el penal! ¡Grande! Aparecen los flashes ya como si faltaran... ¡Gran penal! ¡Las arañas ya no tienen su nido! Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Saben que si no anota, se les escapa el triunfo. ¡Empiecen a grabar el nombre en este equipo! ¡Campeones de la Champions sin penales! Tras una infartante definición por penales... ...y por si lleva la coca... ¡Gracias! No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá la duda que se sembraron sobre este equipo No, en este momento no lo piensas, Fernando Este es el momento de los festejos Este es el momento de levantar los brazos alegría por encima de todo Y eso es lo que están demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás, nadie le dice el otro ¿Ves que te dije que íbamos a ganar? No, y mucho menos Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerden Ahora, nada de nada Ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música, del cántico de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso del fútbol Mario, no se olviden que esto no lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada y ahora le toca a ellos también festejar Y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá La Copa, el club y sus hinchas Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes se les suben fotos de campeones Sí señor, de estas fotos son las que quedan al recuerdo No, la de los árbitros El trofeo y el equipo que lo ha ganado No, la de los árbitros